Bueno, hoy en el marco del paro provincial convocado por nuestra organización, los municipales estamos marchando la puerta del municipio para rechazar el aumento cerrado por gremios a espaldas de los trabajadores, que es de un 24%, 24,1% en dos gotas de 12 y 12,1. Nosotros ahí estuvimos haciendo la cuenta que para un trabajador municipal medio, esto equivale a medio kilo de pan por día, el aumento. O sea que los trabajadores municipales a partir de abril van a poder comprar con su sueldo medio kilo de pan más por día. Y este aumento, por otro lado, no contempla ni pase a planta de más del 60% de los trabajadores que hay en la planta municipal, ni recomposición salarial, ni recategorizaciones, ni condiciones dignas de trabajo, porque los trabajadores municipales estamos trabajando en condiciones pésimas de trabajo. Estos son todos reclamos que venimos llevando adelante y el municipio ha seguido sordo. ¿Cómo están viviendo ustedes en tu área, esto que acaban de manifestar tu compañero? No, la verdad que cada vez hay más participación. Lo que pasa es que también es una acumulación que viene con el tiempo, hace ya 5 años que está esta gestión, y no hemos notado avances, más allá de algunos lugares en los cuales hemos generado organización, participación como puede ser en el zoológico, en el cementerio, que hemos logrado bonificaciones. Se cobra muy poco en la municipalidad de La Plata, hoy por hoy un ingresante está cobrando 1.300 pesos, y el promedio no supera los 2.000 pesos para las 30 horas semanales. Entonces, cada vez se genera mayor participación, pero también hay algo de temor en los compañeros, y que a poco también se va quitando porque es una situación en la cual no nos deja la opción. No hay opción de elegir si participar o no, porque es una situación bastante denigrante. ¿Cómo está hoy un municipal en La Plata en comparación con otros distritos? Y hay municipios, en La Plata tenemos en muchos casos la mitad del sueldo que otros municipios. En la provincia hay mucha variedad, depende, pero los municipios que tienen, los municipios más grandes, los municipios que tienen presupuesto más grande, están todos muy por encima del trabajador municipal de La Plata. Nosotros conocemos que la recaudación del municipio es cada vez más alta, sabemos que están cubriendo, porque muchas veces lo que nos corren con que no reciben coparticipación, que no reciben capitalidad, pero en realidad con lo que se recauda como presupuesto propio, vienen cubriendo todas esas faltas de giros de partidas de la provincia. O sea que sabemos que el presupuesto municipal hoy está más que holgado como para darnos un aumento mucho más digno. Gracias por ver el video.